Flor Vigna volvió al bailando para acompañar a Facundo Matzi y María del Cerro, quien la reemplaza en el programa tras su renuncia. Flor Vigna. Ella negó todos los rumores que estuvieron circulando en torno a un supuesto romance con Cabre. La foto publicada por Flor Vigna que desató la polémica, nunca fui a su camarín y nunca me llevó a ningún lado en auto. Nunca se lo vi, ni sé de qué colores. Él sabe que no es así, al igual que toda la gente del elenco. El tiempo sabrá que no es así, aseguró la protagonista de mi hermano es un clon. Al ser consultada sobre cómo quedó su vínculo con Cabre después del escándalo, contestó, nuestra relación es laboral. Al principio fue así y sigue siendo así. Tratamos de hacer lo mejor posible por la novela y nos está yendo bien. Queremos hacer un bueno trabajo. Con Laura no hablamos pero somos dos mujeres muy inteligentes, así que si hay que hablarlo lo haremos bien y seguiremos con nuestro laburo. Vídeo show, match, el trece. Como no podía ser de otra manera, cuando llegó el turno de Laurita de dar su devolución, la jurado hizo referencia al tema y se mostró dolida por el estado público que tomó lo sucedido. Yo, respeto todo lo que hablaron recién. Yo hablé todo con mi pareja en privado y me hubiese encantado que quedara de esa manera. Celebro el trabajo de todos. No es un tema que me divierta pero te quiero saludar y celebro todo lo lindo que se te está dando. Vigna le respondió, ninguna de las dos salió ganando con esto. Somos dos mujeres que están laburando hace mucho tiempo y tenemos grandes oportunidades las dos. Vídeo show, match, el trece. Laurita Fernández, si tengo un tema lo hablé en persona o como pueda, pero fuera de las cámaras. Flor Vigna, era mi novio el que estaba quedando mal. Somos muy seguros de la pareja, como seguramente ustedes también. Ustedes habrán hablado de esto y cabré, te habrá dicho, nunca entró a mi camarín ni hizo nada. Laurita, es un tema que no voy a exponer. Si dije algo es porque lo hablé con él y me contó otra cosa. Está todo más que bien y para mí queda ahí. Flor, te puedo decir que estoy para hablar fuera de cámara. Si no querés, podés hablar con cualquiera del elenco porque todos sabemos la verdad. Ojalá que pase el verano y te vayas a Carlos Paz con la obra y todo y cuando nos reencontramos me digas, la verdad que me dejé llevar por voces que no tenían nada que ver y no pasó nada. Sé que el tiempo me va a dar la razón porque no pasó nada. Si lo querés saber aquí y ahora lo podemos hablar. Laurita, no tengo que hablar con nadie. Si hablé algo fue con mi pareja. Para mí el tema murió ahí. A ninguna nos copó que se expusiera. Por mi parte está terminado. No lo quería dejar pasar por alto porque celebro que vengas y se descontracture esto. Flor, está buenísimo que demos por terminado el tema y si tenemos que hablar algo lo hablaremos. Creo que en este momento el medio nos está dando el lugar para ser el ejemplo, no solo como artistas, sino como comunicadores, y está bueno que hablemos bien dos mujeres y que no se arme un circo y un malentendido. Así podemos aclarar que vos estás enamorado de él y él está enamorado de vos. Laurita, prefiero no hablar de las cosas privadas. De esta manera, con mucha altura y sin insultos, Laurita y Flor cerraron las puertas del escándalo, por unos minutos. Porque luego llegó el turno de Marcelo Polino de dar la devolución y volvió a referirse al tema. Laurita y Flor Peña decían que la foto que publicaste era de una escena pasada, entonces no servía para promocionar el programa, indicó el jurado. Video show, match, el 13, creo que es subjetivo. Pero además un capítulo después volvía a pasarlo de la foto, una noche de amor. Es muy triste como se grabó porque estábamos tapados hasta acá y no pasó más que eso, aclaró la bicampeona del bailando. Polino quiso ir más lejos y le consultó cómo fue el mensaje que le envió Laurita después de ver la famosa foto, que la llevó a eliminarla de su cuenta en Instagram. La actriz indicó, creo que no hay que dar tantas explicaciones, lo mejor es cortar el tema porque si no es exponer. Las dos actuamos en caliente y después pasaron muchas cosas, muchos programas y mucha gente que habló. La verdad que la pasé mal y creo que ella también y no quiero volver a pasarla mal. Punto. No te estoy negando la palabra pero siento que es abrir algo que acabamos de cerrar.